Música Colón, coletor Pero, tú no me atoras En el micrófono, en el micrófono, en el micrófono Te falta flow en la vida por ser un mamón En la calle porque eres colón Coletor Enón Tú no me atoras a un copón ¿Qué pasó? No quemo y felón No quemo y matón como un alcapón Eres un bocón, corre cordelón Si mira el pelón se le va el balón Y diga que no si es bien pa' noche Va a matar la verga pero de un centro Pónteme mamón pa' que veas quién soy Yo te mato el gallo a donde voy Dejándolo en ridículo Le faltaron testículos En la calle no hay titulos Ni reglas ni espectáculos Culo, culo, la gente sabe que eres culo Culo, culo, culo Directo yo no disimulo Bajo amigos en la corta Mi hija me confronta Descubre que soy mortal Voy sobre la contra Vieja nalgas tronta Sé que no soportan Ver que no me alcanzan Estos no la aguantan Pero ni poquito De una cancetada Se les abre el hocico Tiran mucho pico Pero son putitos Saludos de la verga La pinche burla de culito Culo, culito Que no, culo Le adoras a un grupo En el micro porque eres copión En el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón En la calle porque eres culo Culo, culito Que no, culo Le adoras a un grupo Cule, que cuano, que muyaca Que era su música que me iba a dar Chan, charla, charlata No eres de verdad Para esto del rap Yo soy de la pa' No se diga más que la realidad Mientras yo esté vivo Tú no suenas, oía También eres igualmente artificial Que un reggaetonero Haciendo rap Pa' dejarlo en mi culo Me sobraron testículos Pa' mí no eres obstáculo Que ya no estás un ángulo Culo, culo Tu gente sabe que eres culo Culo, culo Te dicen por dónde te deambule Mierda No más me diste cuerda Y pa' que me detengas Tú no me enos tengas No sé que te atengas Pero vale verga Vengas con quien vengas Traiga lo que tenga No te me distraigas Cada vez que salgas Pa' que no te caigas Vendiendo las nalgas Puede que te amargas Puede que te alegras Puede que te encanta Andar famando vergas Culo, culito En otoño Me adoras un topón En el micro porque eres copión En el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón En la calle porque eres Culo, culito Pero Tu no Le adoras un topón A ver si es cierto que usted mero Pero usted mero No mande ni un culero Porque pa' pagar que mate Yo también traigo dinero En serio No, no soy No soy Se me cae la cabra Se me cae la cabra En serio No No Lo No Lo